Muy contento, muy contento de estar de vuelta, de estar de vuelta con los Bucks, un equipo que va creciendo y como te digo, muy contento. Pues la NBA siempre ha sido un sueño para mí, el ir a la D-League es algo bueno para mí porque los equipos de la NBA siempre están viendo la Liga de Desarrollo. Y pues como te digo, nada más seguir mejorando y seguir probando que puedo jugar. Sí, claro, eso es lo que intento y pues seguir mejorando cada día y demostrando que puedo jugar en la NBA. Es una relación muy buena, para mí es un entrenador muy bueno, me ha ayudado mucho y nada más afortunado estar con él, siguiendo con él. Es el que me ha dado más oportunidad y como te digo, le agradezco mucho y pues aquí estoy, siguiendo, mejorando cada día. Es un entrenador muy bueno también, me ha ayudado mucho a seguir adelante, a seguir mejorando. Claro, los dos entrenadores antes de él les dieron contrato de asistentes en la NBA y todo se puede, para eso está la Liga de Desarrollo. Pues por el momento no me han contactado a mí, como lo he dicho antes, para mí es un orgullo jugar para la Sede Mexicana y pues ojalá y me convoquen. La verdad no sé, la verdad pues, para mi opinión eso no importa, es nada más seguir y ganar un lugar.